Y cuando tú no estás grabando, no estás haciendo tu música, ¿tienes autores o compositores musicales que te gusta tocar, cantantes que te gusta cantar sus canciones? No, porque realmente yo prefiero escucharlos. Yo no soy un intérprete de temas que no son míos. No sé. Prefiero comprarme el disco compacto y ponerlo, no por lo tanto acaso. Prefiero escucharlo de la misma voz y la persona. ¿Cuál es el disco, cuál es el single de acá que se está promocionando ahorita? El primero. ¿En la radio? ¿Quieres cantarme un poquito para el público, un poquito, de alguno de estos discos? Un poquito, ya. ¿De cuál? El que quiera. En la radio, no sé. A ver. En la radio hoy, te pone la locura que nos derritió. Vainilla, chocolate, que te quiero yo. Son cosas del amor en mi corazón. Oh, no, 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 no. En la radio hoy, te pone la locura que nos derritió. Vainilla, chocolate, que te quiero yo. Son cosas del amor en mi corazón. Vainilla, chocolate, que te quiero yo. Son cosas del amor. Ya me lo memoricé. Y profunda. Profunda, totalmente intelectual tu letra, Dios mío. Dios mío. Me ha hecho tan difícil memorizarme. Fue muy difícil para ti escribirla. ¿Cuántos años te tomo? Dos minutos. Mentira. No, yo compongo rápido. Esto soy franco. ¿A ti no te afecta eso que te digan que tu letra es fácil de digerir, fácil de novesar? No, para nada. Es que yo te digo una cosa, ¿no? Todo lo bueno se tiene que hacer en cinco días. Hay cosas buenas que salen en un minuto, como hay cosas malas que demoran un año. O sea, yo no soy la persona que te digo, me ha costado, no, la suelto. Y si funciona, funciona, si no. Tú eres medio caradura, ¿no? Caradura no sé. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir. ¿O no? No, soy como soy. ¿Te afectan las cosas que se dicen de ti? No, te lo juro que no. Por eso te digo. Y a veces la gente me dice, oye, iré a afectarte, me dicen. A lo mismo me preguntan a mí, imagínate. No. Pedro va a mi casa y me dice, oye, lee esto, me dice, oye, mira, el perro se preocupe, pero yo le digo, tranquilo, le digo. Tranquilo, chico, tranquilo. Ya, suave, le digo, malo, cuando te rayes. Cuando te dicen, porque acá en este programa tú sabes que será así, pero cuando te dicen gay, cuando te llaman homosexual. Igual, rosquete, loca y todo. ¿Qué sientes? Nada, yo hago mi show, bailo, hago lo que a mí me nace y bueno, si alguien quiere pensar que yo tengo otras inclinaciones sexuales, que las piense. O sea. Pero tú, tú también, comercialmente, ¿no te ha beneficiado el dar una imagen andrógina? No, para nada. Yo te digo una cosa. Porque está de moda, muchos cantantes lo hacen. Hay muchos que son locas y salen dando facha de hombre y eso por mi madre. O George Michael lo encontró en un baño. Así, 10 años ha dicho que no tiene relación con una mujer y cuántas chicas han comprado ese disco pensando que hacían el amor con George Michael y que lo escuchaban. O sea, eso para que veas que no todo lo que se ve es, o sea, es increíble. No, pero me parece... ¿Pero de dónde crees que nacen estos rumores o por qué? Los rumores por el pelo largo, los rumores por usar pantalones de colores vistosos, por los rumores por hacer un show diferente, nada más, o por hacer realmente... Yo creo que lo que pasa es que cuando yo hice un grupo... ¿O alguna vez te han visto rodeado de gente gay y pensaron que tú también lo eres? Tengo amigos gays, sí. ¿Por qué? Yo no veo, yo no le pregunto si es gay o no a una persona que me parece agradable para conversar o de repente trabaja conmigo. Yo no soy una persona que... Yo tampoco. Jamás he preguntado eso a ninguno de mis amigos. Dios mío. Y me encanta tener amigos gays, ¿no? Tengo muy... No, yo sé, yo sé, yo sé. Y si yo tengo una empresa, soy gerente de una empresa, yo no apunté a la persona que hace a partir de la mañana sexualmente, a mí no me interesa. Si cumple con mi trabajo o cumple como una persona que tiene cultura y puedo conversar bien, no tengo ningún problema. Tú tienes una persona con la que siempre te veo. Yo voy a una discoteca o a una reunión social de estas que uno tiene que ir y te veo siempre bien aparrado de una meachinita. Esa es su novia, tu enamorada, ¿qué es? Sí, mi enamorada. ¿Hace cuántos años? Dos años. ¿Y a ella le molestan estos rumores o no? No, se vacila. ¿Y es cierto que te vas a casar? No, no, por un momento no. Ah, porque, bueno, también fueron las cosas que me contaron, sin confiar. No, es increíble. Yo cuando salgo con ella, hubo un momento que todo el periodismo me preguntaba, ¿cuándo se casan? Pero en conjunto, yo decía... No, es que solemos, no sé por qué, hay una especie de brutalidad periodística que tenemos que decirnos a todo el mundo que está con alguien. Y te vas a casar. Y te vas a casar. El colmo. No sé, pues, ¿qué dirá ella? ¿Qué dirá ella? No sé, pero no te leí. A ver, voy a preguntarle. La otra vez en las próximas semanas. Patricio, creo que a la gente que te sigue, a la gente que le gusta tus temas y que los baila en las discotecas, tu disco bar, por ejemplo, que todo el mundo ha bailado alguna vez, realmente quiere escuchar un poquito de algo para despedirnos, para irnos con algo de canción, con algo de música tuya, lo que tú quieras. A ver, no sé, disco bar. Ah, bueno, otro tema profundo que tiene Patricio. De repente es muy profundo, tengo ya. Patricio. No le he dicho nada. Ya, ok. Que te he tratado bonito, no te puedes quejar. No, sí, me llamó por teléfono y me dijo, Patricio, vente, porque me tienes miedo. No, 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 no te río. Sí, me tienes miedo, me ha hecho 50 preguntas antes de venir acá, qué cosa le ha preguntado. Yo te dije, pregunta lo que tú quieras. No te río. No te río. A ver, a ver. Beso, no quiero más, porque tu amor me va a matar, tal vez me vaya. No sé, tú no, me vas a hablar después, yo sé. Hay algo más, te puedo confiar. Si tú quieres hoy, lo puedes mirar. No se va a correr, no se va a chicar, ese disco bar. Va, galiba. Corre a mí, vente feliz. Solo baila hasta que no pueda hablar, pueda callar, pueda gritar en la disco. Gracias por estar acá y ojalá mucha gente compre legalmente tu Black Jack. Sí, para cooperar pues con todo. Yo pienso que sí y acá siempre le damos al apoyo al artista nacional de una forma u otra. Así que no se nos muevan, compre el disco de Patricio. No.